Obviamente que se ha hablado mucho, si eso es cierto, pero hasta que no salga a la lista obviamente que uno está con esa expectativa. Yo en su momento dije y hasta el día de hoy lo mantengo de que sí me gustaría ser convocado a la selección mexicana, pero esa decisión la tiene el cuerpo técnico y si me convoca, bienvenido sea, voy a trabajar para dar lo mejor. Soy jugador de fútbol, jugar en la selección de un país muy poco lo hacen y obviamente que genera un cosquilleo y genera algo diferente a cualquier otra situación. Yo no soy Messi, realmente soy un jugador más del montón, entonces realmente si me toca ser convocado iré con la misma expectativa que lo hice durante 14 años de mi carrera. De sumar, de dar la alegría al grupo, de cuando uno se tiene que concentrar, empujar al equipo, bienvenido sea y el compromiso. El compromiso es una carta de presentación mía y eso lo voy a mantener hasta el día que sea mi último partido de futbolista. No he tenido ningún partido en la selección y la gente realmente me ha apoyado, eso quiere decir que en el club o en los clubes donde estuve durante muchos años hice las cosas bien y eso se agradece. Pero después el compromiso va a ser total con, o sea, con el cuerpo técnico, con los jugadores, si llega a la convocatoria. ¡Gracias!